Rafael Cardoso lloró en vivo al recordar a su hija Rafaela y sus padres tras ver un video de la última visita televisada de su pequeña, el guerrero confesó que está intentando traer a vivir a sus padres al Perú. Yo perdí casi toda la infancia de mi hija porque estoy lejos, pero ella está super feliz y siempre ve el programa, solo quiero decir que la amo. A mi papá que lo amo, agradezco todo lo que mis papás me enseñaron e intentó pasar a mi hija, comentó entre lágrimas el capitán de los guerreros. Mi papá también que lo amo, que la dejo todo lo que mis papás me han enseñado, es lo que trato de pasar a mi hija. Recordemos que Rafael Cardoso tiene varios años viviendo en el Perú y desde ese entonces ha pasado muy poco tiempo con su pequeña, es por esa razón que el capitán de los guerreros lloró por no tener a su hija a su lado. Quiero traerlo para vivir acá en Perú, a él y a mi mamá, quiero traerlo a todos. Rafael mantiene una relación con Cachaza, con quien se vino de Brasil, ambos viven juntos y mantienen un buen romance a pesar de los rumores que hubo sobre una posible separación pero que poco después los competidores lo desmintieron. Si terminé con Rafa, no, obviamente que no, ¿qué pasó? ¿De dónde salió eso? Todo está muy bien, he venido a visitar a mis papás, he venido a ver el negocio de la familia, nada más, ahorita ya vuelvo a Perú y todo vuelve a la normalidad. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y ser parte de Break. Estoy más aquí en Gamarra con mi hermano Rafael Cardoso. ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta? La mejor secuencia. Echa la que tiene más rating. ¡Más re-like! ¡Más re-like!